Coquina Jones, unas palabras previo al evento de este domingo. Pues mire, buenas tardes, antes que nada, estoy muy contenta de poder regresar ahora sí a mi bello Puerto Jaibo. Estuve una temporada fuera de Tampico, me fui a la Ciudad de México, estuve cumpliendo unas fechas allá, tanto firmas de autógrafos como convivencias. Regresé de Houston, Guatemala, Panamá, y ahorita nuevamente me vuelvo a ir a mediados de mayo, me voy para Houston, Orlando y Oklahoma. Muchas gracias Coquina, te deseamos todo el éxito y algunas palabras para los amigos de Tampico Lucha Fan. Creo que sí, les mando muchos besos y abrazos de tu amiga Coquina Jones. Y recuerda, mujeres muchas, pero como yo, ni una.